Estamos con Pablo de Fútbol de los Juegos, contame qué tal el partido. Bueno, un partido, la verdad que con este día se puede decir que jugamos, pero jugamos cansados. Arrancamos bien, arrancamos ganando 3 a 0, se nos empezaron a venir. Cuando quisimos acordar íbamos 3 a 2, y bueno, el último aire fue de ellos, pero la verdad que hicimos un buen partido. ¿Y te llevaste los tres goles, puede ser? Sí, por suerte sí, bueno, lo personal muy contento y para el grupo creo que aporta muchísimo. ¿Cómo viene el equipo? ¿Tienen nuevas incorporaciones? Tenemos nuevas incorporaciones, arrancamos bien, perdimos uno, empatamos uno, ahora ganamos, pero bueno, estamos para pelear el campeonato. Así que esta victoria entonces es fundamental para lo que se viene. Esta victoria es fundamental para lo que se viene. Bueno, me alegro mucho y a seguir así. Bueno, muchísimas gracias. Vamos arriba.